Nos encontramos en la calle Felipe Ángeles de Ignacio Allende, Durango, México, en donde el presidente municipal Andrés Cabello Marín ya inició con los preparativos para la pavimentación de 2,400 metros cuadrados. Nos informan que esto viene a beneficiar al Jardín de Niños Ignacio Allende y a la Escuela Primaria Federal Ignacio Allende del mismo lugar. Esto viene a beneficiarlos por la situación en que cuando llueve, pues los niños no llegarán con sus uniformes ni zapatos llenos de lodo. Esta es una muestra más del que el presidente Andrés Cabello Marín está realizando obras en beneficio de Ignacio Allende, Durango. Informa Jesús Aranday Quiroz.